Vamos a continuar con más música, codiciado, espero les guste esto, algo muy propio, muy original Pa' toda la gente como yo, y dice así Y voy pagando por la vida sin pedirles nada Cada quien sabe lo que en el moral carga Vienen desde abajo pero no batallan, no me digan nada Solo tiran labia, quieren mis zapatos pero no les quedan Ahora el talento lo miden por feria Feria tengo pa' comprarme lo que quiera Y si me andan cuidando es porque ando en la gema Nadie me regaló nada de lo que tengo Los que andan conmigo no se andan con puertos Lleno de diamantes también carros nuevos Y si ando pagados porque ando en el ruedo Vamos aclarando muchas cosas Que la vida que es muy peligrosa y no compare A una novia con la esposa Una cosa con la otra La colonia que me arropa me quitó amistades Pero firmes no hay de otra Y puro pa' adelante Que la cosa está que arde Y aquí no perdono a nadie Arriba Tijuana loco Ahí te va a ser bandón Donde todo comenzó bien Para mí lo más bonito en la vida es mi familia Que disfruto tanto estar jugando con mi niña Mi niño es muy bonito y sé que va a ser grande Porque le aprendí bastante a mis padres Yo de niño no tenía ni pa' comprar carritos Me los prestaba en marcos pa' jugar poquito Ahora a mi hijo le compré bastantes Tiene muchos juguetes y no tiene hambre Yo me compré el Lamborghini y también Ferraris Estamos construyendo las casas grandes No estoy de presumido solo es pa' informarles Te busquen sus sueños que pueden lograrse Vamos aclarando muchas cosas Que la vida que es muy peligrosa y no compare A una novia con la esposa Una cosa con la otra La colonia que me arropa me quitó amistades Pero firmes no hay de otra y puro pa' adelante Que la cosa está que arde Y aquí no perdono a nadie Viva México, loco Ahí está Chipín Viva Mazatran, Sinaloa Puro codiciado, loco Viva los patrullos Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina